¡Suscríbete! Y sería buena idea en hacer este vídeo que trata básicamente de un repaso general de todos los cambios que han habido del wall al hots para que, en fin, le quede a todo el mundo claro y sepáis exactamente todo lo que ha cambiado No solo ha sido añadir unidades nuevas sino que las unidades que ya estaban en el wall se han cambiado y algunas mucho Así que vamos a ir raza por raza, unidad por unidad, comentando exactamente todos los cambios uno por uno que ha habido del wall al hots Para demostraros que he tratado del último parche, ya que en las persos siempre suele haber problemas con eso Pues tenemos este pequeño ejemplo, sabéis que en el último parche lo que cambiaron básicamente es el espacio que ocupa un hellbat en el medivac Vemos como siempre que un medivac puede llevar 4 herediones, en cambio cuando metemos 2 hellbats intentamos meter otra cosa Pues ya no se puede, así que se trata del último parche Y bueno, vamos a empezar con los potros que son mi raza Vamos a ver, van a empezar, bueno, hay unidades que no se han cambiado obviamente así que las apartaremos Rápidamente la probe, nuestra querida amiga la probe Bueno, básicamente no se trata de un cambio en ella pero hay un cambio en los costes de minial y gas Y se trata del santuario tétrico Como vemos ahora vale 150 de minial y 150 de gas Y en el wall valía 100 de minial me parece y 250 de gas Así que bueno, le han hecho 50 de minial al coste y le han reducido 100 de gas Lo que quizás hace que, en fin, que se vean un poquito más de DTs Pero no lo dudo, bueno Vamos a esta unidad, siguiente El fanático, bueno, sin cambios obviamente Nada que destacar, son unidades básicas El stalker, más de lo mismo Fuera La sentry, la sentry a priori tampoco, nada Fuera también Eh, no, la verdad es que no, no El high templar, eh, nada que destacar tampoco La verdad es que los puertos no los han tocado demasiado Dark templar tampoco Tampoco vamos a hacer la parida de bajar la cámara cada vez El inmortal, el inmortal, el inmortal Tampoco Y el coloso a priori tampoco Vamos rápido con esta raza El observer nada El prisma de fase nada A priori me parece que no Probablemente se me pase algún que otro cambio Pero, en fin Eh, creo que comentaré los más importantes o que cambien el meta El fénix nada La void raid Grandes cambios a la void raid Vamos a ver En el wall Eh, en el wall lo tengo por aquí apuntado Vamos a ver Dañaba 6 contra todo Y en contra blindado 10 Hasta ahí bien El alcance era 6 Pero la velocidad del arma en el wall era 0,6 Aquí vemos que la velocidad del arma es un poquito más rápida Así que la void raid a priori hace más daño que antes Y bueno Lo más importante es que ha cambiado totalmente el mecanismo de la void raid Antes esta habilidad ponía algo así como que la void raid va obteniendo más daño a medida que se van cargando los haces Prismáticos Y también ponía la habilidad que hacía un 20% más a unidades enormes Eso lo han quitado Y lo han reemplazado por esto Que es una activa Que vamos a probar sencillamente contra una de estas unidades por ejemplo Vamos a probar el primer ataque básico De la void raid Como ves Eh, los 3 aces están ya De por sí Es decir, no le llega energía al centro aquí del diamante Está atacando así todo el rato Y sí, bueno, tiene un daño aceptable Obviamente Tenemos que ir La verdad es que Si notas la velocidad de ataque bastante Y cuando activamos Cuando activamos el La activa esta que la han puesto Durante Dura 20 segundos Hará 6 de daño más Contra blindado Así que vamos a ver que pasa Wow Wow Aquí se ve más 6 Y bueno Pues La verdad es que Dicen que están Maseando Maseando Estas unidades en el hot La verdad es que no he probado ninguna técnica Pero sí que parece Que Un ejército de estas Activas esto a la vez Va a haber pocas cositas Que puedan contrarrestar esto A priori Se puede ver Como un cambio No 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 a mejor ni a peor Es diferente Pero Yo creo que Que puede ser más letal En algunos momentos Al menos Sin cargar el rayo Es mejor ahora Nada más que por la velocidad de ataque Pero bueno Tampoco creo que haya sido Algo brutal La verdad es que me he cargado a Tempest La Carrier Perdón No sé que la vamos a volver a hacer Pero Sinceramente No hay nada que comentar Sobre la Carrier Solo que ahora salen los Los interceptores aquí Pero bueno Nada que destacar La ponemos por aquí El Oracle Vamos ya con las nuevas unidades Sí Ya que bueno No solo ha habido cambios Obviamente En las anteriores El Oracle Que ha recibido Mil y un cambios Vamos a ver Como se ha quedado Sí Tiene Al final Le han puesto La revelación Que bueno Básicamente Pues esto Ya lo conocéis Supongo Creo Revela Como pone aquí Durante 60 segundos Tendrás Tendrás Espera Sí No 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 Vale vale Ya sé En realidad Cambia un poquito No No revela No revela Unidades Invisibles Ni nada de eso Ahora Lo que hace Es que Es que Las unidades Enemigas Que estén en el área Les Les pondrá una marca O algo Vamos a probarlo Por aquí La verdad es que De algunos cambios Me estoy enterando Yo mismo ahora Porque 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 no he jugado La verdad Casi nada A A el Hots Últimamente Pero bueno Mientras se carga Tampoco quiero mover El Oracle Aquí hasta allá Aunque Tiene una velocidad De la hostia Pero bueno Envision Ahora el juego Está en inglés Una bugueada Del parche Creo Pero bueno Creo que me gusta Más así Incluso O antes también Estaba en inglés Creo que estoy diciendo Gilipolleces Pero bueno Sí Vale Esto es una habilidad Que también tenía La Mothership Core Igual la sigue teniendo Incluso What the fuck What the fuck Bueno Me parece que esto Ha cambiado bastante Vale Pues sí Esto era una habilidad Que habían puesto en principio La Mothership Core Y parece ser que Bueno Esto tendrá una función De Observer Mientras esté en este Modo tan guay Podrá haber Podrá haber Pues unidades invisibles Incluso Alucinadas O enterradas Vale Y bueno Tendrá una función De Observer Para los que Crean que No se va a poder Sacar la robo Ahora y con Y con esto Con una salida Stargate Puedan ir tirando Y Finalmente La habilidad principal Del oracle Del oracle Parece que ha sido Esto Sí Vale Pues esto Ya más o menos Lo sabía Es una activación Vamos a ponerlo también Luego aquí Bueno Esto Efectivamente Efectivamente Vemos que Que esta unidad Se le pone aquí Un simbolito Que supongo que Podremos ver Solo nosotros Eso Sí que no lo sé Y Básicamente Pues Será como El infectar En el Starcraft 1 Para el tercer Esta unidad Pues A A donde vaya Estará Estará Dándonos visión Al usuario Del oracle Y Finalmente El pulsar beam Que antes Era de otra manera Ahora Pues bueno Le dará Ataque Al Al oracle Como vemos 15 y 25 Contra light Así que bueno Vamos a ver Que tal Se ve La verdad es que Daña a la hostia Esta unidad Va a pasar a ser De combate Casi Pero bueno Se quedará Sin energía Relativamente Fácil ¿Cuál es la velocidad De arma? Una velocidad Decente Un rango corto Eso sí Pero bueno Quien sabe Si tener unos cuantos De estos en el army O una más De estos incluso Pueda ser viable Así que Tiene pinta Este vídeo De durar De la hostia Pero bueno Me hacía ilusión Dejar todos los Cambios claros No solo por vosotros Que supongo que a muchos La ayudarán Sino también por mi Porque Esta guía Incluso servirá Para luego Comparar ambos juegos Y ver todo lo que ha cambiado Que no son pocas cosas Vale La Tempest La unidad La unidad Que no me gusta una mierda Pues al final Se ha quedado así Mira tiene dos de armor Mira tú que bien Y Vale Pues parece que esto es Contra aire 30 de daño Con una velocidad Ridícula Y Bueno Las velocidades Y los rangos son iguales Daña 30 A Tierra Y 30 aire Con posibilidad De dañar 80 A masivo Que quieres que te diga Nunca me gustará Esta unidad A no ser que Que no Cambie Radicalmente Vemos los costes Y el tiempo de producción Sí, sí Mira Se produce igual de rápido Que una boidary No te digo yo que no Necesito probar Una cosita Lo siento por no tenerlo todo preparado Pero En fin La verdad es que ya me he pasado bastante tiempo Alineando todas las unidades Aquí Investigando un poquito En el wall La verdad es que ha sido un curro Bastante tocho Y Sí Requiere Obviamente La Fleet Beacon Así que Si alguien quiere sacar esto de early Que se vaya preparando para que le destrocen Porque es imposible sacarlo de early Es Es como una mini carrier Sí Vale 4 4 de supply Y vale menos Y se produce más rápido Pero en qué momento de la partida Te van a dejar sacar esto Amigo mío Es que no Es que no Es buena Esta unidad Me cago en todo Y bueno Los costes Que tampoco los he enseñado Unidades nuevas 150 de mierda 150 350 de Timing Y bueno Los costes La verdad es que no han cambiado Para ninguna unidad Así a priori Los subdaves siguen igual Lo he comprobado Con esto Me parece Y bueno Los costes Aparte del santuario Tético no ha cambiado nada Vamos Con la Mothership Core Voy a flipar En cuanto vea esto Porque yo tampoco sé Cómo se ha quedado al final Overchar Esto Vale Esto sigue como siempre Le da Aquí el amigo Nexo El El mismo El mismo Boost Siempre Que pueda atacar Eso ya lo enseñan En mis gameplays Marrecal Vale Esto Esto estaba claro también También No ha cambiado nada Pues El área Seguirá siendo parecida Ah no Claro Claro Vale vale Nada Me raya Y vale Pues Supongo que ya lo conoceréis Bueno vamos a llevarla aquí Para que si queréis ver el efecto y tal Vamos a hacerlo bonito Da igual que este vídeo Dure 40.000 tacos Y vamos leyendo la siguiente Sí vale Esta es la realidad que A priori tenía el A priori tenía el Oracle pero era Estaba muy OP Como para que la tuviera Esta unidad Así que Pues vamos a ver Llegamos al Nexo Y todo lo que está en el área Fum Aparece Muy bonito Tarda incluso un poquito En En vuestro juego Y Bueno Pues esto muy simple El área De los cojones Que reduce En 50% La velocidad de movimiento De todo lo que hay adentro Vemos Las nuestras también Obviamente Bueno espera Me está ralentizando No A mi no me está ralentizando No tendría sentido Sí las del enemigo No lo vamos a probar Que si no tardamos Mil años Pero bueno Sencillamente Pues esto hará Hostia ¿Cuánto dura? 30 segundos Vale Esto hará Más fácil las defensas En base La verdad es que Esta unidad es mi preferida Los protos La más útil Bueno el Oracle Veremos su funcionalidad Pero esto tío Esto lo tendrás en tu base Como protos Y Mucho más fácil expandirse Y defender naturales O terceras Con Con este amiguito El recal Difícil va a ser de usar Pero podrás hacer Buenos Buenos arrases Buenos pokes Viable Viable para pro play Y para lo que quieras Esta unidad La verdad es que Las tres habilidades Ahora me encantan Y por si no fuera poco El overcharge Tenemos El time warp Que Que bueno Pues Oye Función de force field O en combinación con las force field O lo que quieras Para defender naturales O incluso para usar en el ataque Un campo Un campo Relativamente aceptable La verdad Y en ciertos mapas Donde hay Donde hay Donde hay Pequeños Pequeños huecos Pues cubres un área Impresionante Y la verdad es que La puedes liar Parda con esta unidad Defensiva Como Como ofensivamente Brutal Así que bueno Creo que hemos cubierto Todos los cambios En la raza protos Que se queda parecida En la mayoría De las unidades Esta unidad Va a ayudar Va a ser un extra A priori Eso va a mejor El coste este se reduce La void ray Cambia un poquito Yo creo que Que a priori a mejor Incluso Podría decirse A lo mejor Para ciertas tácticas Es un poco inútil ahora Para lo que usaba yo Por ejemplo Pero bueno Habrá que probarlo Así que bueno Vamos rápidamente Con los serranos Que si no Esto se hace eterno Vale Si vamos a ir Apartando las unidades Que no han cambiado A priori Quería hacerlo bonito Y a cada unidad Ponerlo así La cámara Pero he visto Que no es plan Así que bueno El mariner no cambia Esta unidad Como va a cambiar Por dios santo Los steams Los steams siguen igual Esos son cosas Demasiado básicas Como para que cambien Espero Que luego Alguien me dice Pues ha cambiado eso también Me cae a la boca Pero bueno Yo creo que no ha cambiado Vale El reaper Esta unidad Remoldeada A lo vastísimo Vamos a ver Vamos a ver En el wall En el wall Primero Movimiento De desplazamiento Vamos ¿Dónde está? Aquí Movimiento En el wall Tenía 2,95 Ahora tiene 3,75 Brutal Brutal Esta 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 mejora de speed Son 80 más En fin Ahora corre como ¿Cuánto corre un gelion? 4,25 Bueno Vamos a ver Un zealot con carga ¿Cuánto corre? Vamos a comprarlo algo 2,75 Algo que corre igual que Un zealot con speed Corre un huevazo Un muta Creo que si Corre lo mismo Bueno Un muta también La mejora de speed Bueno Corre un poquito menos Con muta ¿Vale? Pero ya es un huevón Es decir Esta unidad En fin Ha aumentado su funcionalidad Si o si Entonces Bueno Aparte del boost speed El ataque también cambia Bueno Aparte Que han quitado totalmente Las cargas Las cargas esas A los edificios Las han quitado Las pistolitas Pues bueno Le han quitado el buffo de aligero Ahora solo dañan 4 Antes era Dañaban 4 Y 9 aligero El alcance también ha cambiado Ahora tiene un poquito más de alcance En el hot Antes tenía 4,5 de alcance Y la velocidad De la forma Sigue siendo la misma Bien Esto no es todo Tiene esto Bueno Pues Bien Algo que le hace Regenerarse la vida Cuando está fuera del combate Para esos Arrases a la base Continuos Vamos a ver Cuanto tarda en regenerarse la vida 1 2 3 4 5 6 7 8 Ponle 8 segundos Aunque Aunque los haya contado De puta pena Y empieza a regenerarse Bien Bien Oye Pues Una mejora de la unidad Sin duda Aunque quizás Ese De buffo aligero Le joda un poquito Pero en fin A lo que servía Que es para rasear Para controlar el mapa Más velocidad Esta mierdecilla Una mejora del Reaper Sin lugar a dudas Para mi Vamos Mister Helion Ha cambiado un poquito Y la imagen Se ve de culo Soy yo Las imágenes Han cambiado la imagen Bien Bueno No ha cambiado nada De lo básico El Helion Sin transformar Sigue siendo igual A priori A ver Que lo busque por aquí Que tengo Unas notitas Por si acaso Eh Si vale Eh Si No ha cambiado nada Bien Pero esta es Una nueva unidad De los Terrans Y se trata del Helbat Obviamente Todo el mundo lo conoceréis Bueno Vamos a ver Mira Como cambia Que bonito Eh Napalm Spray 18 de daño 30 versus ligero Curiosa Chetada Curiosa Chetada Hay que decirlo El 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 Es Toshísimo Es dos Bien Vale Eh 135 vidas Bien Y Y bueno Una velocidad un tanto Reducida Eso sí Pero bueno Este es el gran Helbat Que Que yo creo que está dando Bastantes resultados en la beta Simplemente bueno Pues Más Versatilidad con los Terrans Que pueden transformar ya 4 de sus unidades Porque ahora el Thor También se puede transformar Así que Todo Todo bien Para ellos Más versatilidad Y nada Eh Podrán usar Esta Esta unidad En situaciones En las que Lo requiera directamente Renunciando un poco A esa micro Con los Helions Pero ganando en vida En fin Y en Y en Amplitud de daño Vale Mister Seedstank No ha cambiado Nada Obviamente A priori Tal Nada El fantasmita Fantasmita MP MP Me parece que cambiaron Algo del rango O O O O O No estoy seguro Quizás haya algún cambio Con el Ghost Que se me pase Probablemente Pero bueno No tiene nada Que envidiarle Al cambio Del Thor Que si que es una Demolación importante Vamos a coger Una Voidra Que tenemos por aquí Preparada Y bueno El Thor Pues Pues vamos a ver A priori Parece igual Idéntico Tiene Tiene El ataque A Tierra Como siempre Dos ataques Y el Vamos a coger una unidad Aquí para Que ataque un poquito El Thor Y Sigue teniendo Los Las jabalinas Que afectan A Aire Las conoceréis ya De sobra Vale Vale Me parece que Que Cállate Me parece que Que en ese aspecto No No ha cambiado Casi nada El Lo que viene siendo El Thor Que conocíamos todos Aunque quizás Ha cambiado un poquito A lo mejor El ataque speed Aquí La verdad es que No he podido Apuntar todos los cambios Pero bueno El ataque como siempre Sigue aquí Pum pum Estorzando Vale Esto es la nueva activa Reemplaza A los A los cañones De A los cañones De no sé cuánto De 250 milímetros O como se llamaran Y lo reemplazan Por esto Bien Vamos a ver Y Si Lo que hace es activar Activar o desactivar Unos cañones especiales Que Atacan al aire Y desactivan Las javelins Vale Pues bueno Tiene un rango Igual que las javelins Y Sencillamente Es para de reventar A unidades Más tochas Pues Sencillamente El Thor Contra El Thor Contra Voidrax Por ejemplo Contra Contra en fin Contra unidades Un poquito más Más Gordas En aire Pues las javelins Se quedaban muy cortas Quizás no No servían del todo Para la causa Y ahora Tiene esta opción Se puede transformar Y sacar estos cañoncitos Y Pues bueno Sencillamente Más Versatilidad Para ellos Siguen teniendo Las 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 Jabalinas Pero Ahora tienen una opción Para ser más útiles Contra Lo que viene siendo Unidades Unidades Más gordas En aire La mina La Widow Mine Que dicen que está muy rota Y efectivamente La verdad es que Que está muy rota Las cosas como son Vamos a ver el tiempo De Burrow Bien La verdad es que En dos segunditos O así Está 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 la verdad Ya enterrada Para desenterarla Será más de lo mismo Uy Se desentierra más rápido Creo Se desentierra bastante más rápido De lo que se entierra Vale Vamos a leer un poquito Los misiles dañan 125 Más 35 Contra Shields Vale Vale, vale Y 40 Splash Damage A las unidades Alrededor No especifica Si también Hace El más 35 Bueno, supongo que no Obviamente Espero Guay Guay Pues una habilidad Que destrozará Bastantes composiciones Vamos a ver Cómo se ven los misilitos Para que todo el mundo los vea El rango es Inactable Guay El rango Joder Y bueno Tiene un tiempo de recarga Hemos dicho De Sí 40 segundacos Es bastante Pero bueno Vamos a analizar Los costes De las unidades Estas putillas Valen 75 25 Dos de supply Para todo lo que sirven Labores defensivas Labores defensivas Bastante Bastante importantes Contra mutas En fin Van a ser Pequenas toletas de misiles Que destrozarán muchas cosas Para defender expansiones Para defender cualquier situación Posiciones con tanques Ahora será Mucho más difícil Acceder Atacando zona En plan Con mil zerlings O con zerlos Con carga Etcétera A composiciones con tanques O sinceramente Unas minas bien puestas Por el mapa Serán letales Mucho cuidado Con esta unidad Creo que Recibirá Recibirá Perdón Unos cuantos cambios Vamos Reciente Vamos En los próximos días Porque Porque Yo creo que está un poquito OP De momento sirve para Demasiadas cosas Incluso para hacer Timing pushes Con minas Y tanques Y Necesitas un observe Necesitas visión Para atacarlas Y te la pueden liar También sirve para Un poquito las ras Las puedes tirar Con medivax En fin Casi casi Diría que es La unidad Del Hodge Más Abusada Y con más Funciones Que tiene ahora mismo Al menos En un juego Skill En un juego Pro Bien usadas Son Son Tienen que ser muy buenas Hablo desde un punto de vista Totalmente Aleatorio Vamos No he jugado mucho al Hodge La verdad Como ya Sabréis La Banshee Sin cambios Nada Battlecruiser A priori A priori A priori Nada A priori Nada Bien Medivax Otra unidad De la que La gente Se está quejando Un poquito Vamos a ver Vamos a ver Bueno Luego iremos con las actualizaciones Que eso es otro mundo Bueno O vamos ahora Casi mejor ¿No? Si Vale Eh Pues no Me parecía que había Que había Actualizaciones Por aquí Este La La meivax Pero no La verdad es que Ups Esto que es Si vale Aquí está Permiten a Aquí al amigo Enterarse aún más rápido Vamos a ver Vale En menos de un segundo No casi están enterradas Uff Que tocho Bueno Supongo que esto Lo requirá el arsenal Etcétera No vamos a entrar tampoco En detalles Muy gordos Pero obviamente Eso no se podrá hacer así Como así Digo yo Eh Guay Ahora el Reaper Obviamente no tiene Mejora de velocidad Eso ya lo sabíamos Y Poco más Poco más Poco más Poco más Vale No se me escapa nada No Eh Y de los protos Vamos a ver También si había Si había alguna Alguna mejora Espero que se me esté oyendo bien Porque Porque la verdad es que estoy oyendo Alguna Creo que hay interferencia Y Pero bueno Vamos al lío Porque si no Eh ¿Qué estoy haciendo? Vale Eh No Pues la verdad es que no parece A ver Nada fuera de lo normal No Ah bueno Obviamente Joder Estoy torpe hoy Me cago en todo Flip Deacon Y no me enseña la Mothership Con protos Pretendía ser un vídeo Un poco más serio Pero Bueno No pasa nada Estáis acostumbrados ya Vale Pues la Mothership Core Se transforma Con el Flip Deacon Por 300 y 300 En una bonita Mothership Que se ha cambiado bastante Las cosas hay que decirlas Vale Va a tardar Medio año en hacerse As ¿Cuánto tarda? Eh 100 Vale Vamos a ir Avanzando Esto por aquí La grandiosa mina Medi-back Estamos con la medi-back Vale Eh Bueno A priori El Speed de base El Speed de base No ha cambiado No 2.5 2.5 Vale Eh 3 de vida Vale La curación sigue igual Y le he añadido Esta preciosa habilidad Hombre Por favor Más 70% De velocidad Durante 8 segundos 8 segundos Vaya tela hermano Vaya tela Vaya tela O sea Vaya tela Tenemos aquí Eh Un tío que va Como un Zerling con Speed Y puede dropear Puede recoger unidades Y la puede liar Pardísima Mira El Hellbat es Biológico Mira tú lo que descubrimos Por casualidad Perfecto El Hellbat es biológico Si Creo Bueno de hecho Ahora me acuerdo De haber visto El cambio Antes Completamente comentarlo Bien El vikingo A priori Nada nuevo La forma Muy bonito Nada Y aquí Al amigo El Raven También ha Sufrido Algún que otro Cambio Sobre todo En el misil Supongo Si Vale Vale El misil En el Hot En el wall Perdón Funcionaba de la siguiente manera Lanzaba un misil Que tardaba 15 segundos En En eliminarse Y hacía 100 de daño Vale Y Splash Bien Ahora Hace Tarda 5 segundos Pero me parece que su Speed O su manera de funcionar Está bastante enchetado Vamos a ver Se acumula Dispara Y se va Fuera del rango No No entiendo La unidad se tiene que mantener Dentro del rango Si no No se lanza el misil ¿No? Ahí Y luego no se puede esquivar ¿No? Luego no se puede esquivar Pero Porque si no Vaya puta mierda Bueno Antes iba La verdad es que en el wall Iba Un poquito Más lento Hay que decirlo Aunque intentaron Buffarle a Speed Mil veces Pero no era del todo útil Así que No sabría yo que decir No sabría yo que decir Ah bueno no Coño Calla Lo he leído mal Que se activa Después de 5 segundos A tardar 5 segundos Lanzaron un misil Que luego es Inesquivable Vale Si se le fue al rango Se desactiva Bien Pues esto es el nuevo Misil del Draven La verdad es que A priori A priori Creo que sigue Siendo fácil De esquivar Si que es verdad Que este test Ha sido Completamente estúpido Y vasto Y esto En una game De verdad Puede ser Puede ser más Digamos Más Más útil Más Diferente Contra muchas Pero bueno No tiene mejoras Ni nada Así que Vamos finalmente Con los Zergs No Antes Mi precisa Mothership Si señor Voila El daño Sigue igual Con 6 ataques Vale Hace invisible A todo el mundo Y tiene las habilidades Tiene las habilidades De la Mothership Core Quitando El 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 boost Aquí a A El Nexo Y obviamente No puedes hacer Una segunda Mothership Core Pues Que quieres Que te diga Le han quitado El agujero negro Me cago en todo Y Poco más Que añadir No sabía yo De esto Creía que El El agujero negro Lo habían Lo habían Cambiado Habían hecho Que solo Afectara una unidad Que eso era como Qitarlo de hecho Ahora que lo pienso Porque Que afecte solo A un agujero negro Que es una Completa estupidez Así que A cuadros Me quedo Pero bueno Bien Esto cambia un poquito El meta Sobre todo En late Contra Zerg Pero parece que Las tempes Y los oracles Van a ser La clave Van a huevos Bueno Vamos allá Vamos allá Con los Zergs Ladrone Obviamente Nada que Objetar de ladrone ¿No? Los costes Bueno Si Claro Se pueden hacer Vamos a comprobarlo Pero a priori Se pueden hacer Esporas Sin esto Vamos a hacer Unas cuantas Riders Venga Vamos a matar La chamber No Soy filipollas Es de este equipo ¿Dónde está? Vale Aquí Vale Vamos a matar La chamber Claro Vale No hay chamber Si que pueden hacer Esporas Si Vale Pues esto es un cambio Tocho Hay que admitir Pues se pueden hacer Esporas Sin necesidad De La Evolution chamber Esto permitirá Defenderse mucho más fácil Contra Dark Templars Entre otros Contra Rushes De cualquier unidad Aérea Como mi rush De las dos Stargates Etcétera Así que Bueno Pues 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 bien 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 por ellos La verdad es que De todas formas En este Hots Han buffado en general Todo lo que viene siendo Visión De invisibles Porque al reducir Los costes del santuario Tétrico Son más fácil De sacar los Dark Templars Hay minas Que son invisibles Los Cer Tienen unidades Que enterradas Son más peligrosas Como el Como el amigo Aquí ¿Dónde estás? Amigo Aquí El Swarm Host Así que bueno Tenían que mejorar La detección Eso está relativamente Claro Así que bueno Drones Adiós Zerling 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 No va a cambiar Zerling No me jodáis No Zerling Bueno Si se transforma En Zerling Hay que olvidarlo Y Mr. Zerling Vamos a ver Tenemos por aquí 20-35 Hace lo mismo Y la velocidad Es 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 Igual Vale Muy bien Mejoras Mejoras para los Zerks Ya que estamos Lo hacemos Y Sí Vale Bueno Esta es la mejora De los hidraliscos Muy tocha Y a priori No va a haber nada más Obviamente Esa Esa leyenda De que enterrados Los banings Iban a poder mover Es Completamente Mentira Recemos Vale No se pueden mover enterrados Menos mal Obviamente A priori Eh Bien Me parece Voy a verificar un coste Hacer una news Sigue costando lo mismo Sí Creo que sí Creo que sí Bueno Nada más Que añadir Fuera Roach Roach Esta maravillosa unidad Eh Nada Nada Cambio todo igual Que en el wall Nuestro amigo El super amo Vamos a mantenerlo aquí Para luego ver Como se mueven En el creep Las unidades Ya que tenemos Por aquí un overseer El overseer Se ha mantenido No ha cambiado Absolutamente nada Eh Crea un Changeling De siempre vamos Y Contamina Vale Hydras Pues bueno Las hydras Básicamente Tienen la misma speed Que en el wall A priori Pero Ahora tienen Esta maravillosa Maravillosa Actualización Que les permite Atacar Un 25% Más Más Rápido Vale Así que Bueno Vamos a ver Que velocidad Obtienen 281 Una velocidad Bueno Digamos Vamos a ver Cuanto corre un stalker Este stalker Un stalker De 295 Correrá Más o menos Más o menos Casi como un stalker Lo que no está nada mal Y En creep Vamos a hacer que el Overlord Cague un poquito Por aquí En creep Más 0 Con 56 Me parece Que esto era Mucho más bestia En el wall Vamos a ver Por aquí Lo tengo Hydra Si efectivamente En el wall Pillaba En creep Más 1 Con 12 De speed Tela Así que En realidad En el wall Acababa teniendo 2 con 25 Más 1 con 12 Más o menos 3 con 38 Bueno 3 con 37 Y aquí obtiene Un total de 3 con 37 También Vale Vale Lo que han hecho Simplemente es que La velocidad final Es la misma En creep Vale El hydralispo Se mueve igual Que en el wall Pero Pero Fuera del creep Es más rápido Que en el wall Vale Sencillamente eso Vale No está tan roto Como había pensado Bien Punto positivo Mister infector Esto ha cambiado Esto ha cambiado El fungal En que ha cambiado Vamos a buscar A nuestro Infestor Aquí está Vale Bueno pues en el wall Decía Que dañaba 30 40 contra blindados Durante 4 segundos Descubriendo a Invisibles Y Enterrados Y aquí dice Que daña 30 Se va Lo de 40 Blindados Durante 4 segundos Al mismo tiempo Descubriendo lo mismo Vale Pero Ahora El fungal Wow Tiene más rango No verdad No Creo que no Bueno Tiene más rango O no Pero Ahora el fungal Es un proyectil Vamos a verlo Vale Cambio Relativamente Sin importancia Porque Digamos que La 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 MP También es un Proyectil Y va Jodidamente Rápido La verdad Es que Va bastante Más rápido Que Esto Que Acabamos De Ver Pero Wow ¿Dónde está Mi infestor? Aquí Creo que El sonido Del juego Está demasiado Alto Y luego No se Va a Oír Una Mierda Pero La Verdad Es que No Voy a Repetir Esto La Verdad Es que Casi Ni De Coño Así Que Si Se Oye Mal Lo Siento Mucho El Parásito No Ha Cambiado A priori No Vale Pues eso El Fungal Ahora no tiene El bufo Contra blindados Y es un Proyectil Lo que hará Un poquito Más fácil Su Su Vamos La capacidad Para evitarlo Pero Aún así Va Relativamente Rápido Es decir Vamos a ver La gente que Rachea por esto Tela Sigue siendo Una habilidad Completamente Buena Funcional Y Vamos Que a lo mejor Fallas Fallas Uno de cada Veinte Con respecto A antes Pero vamos Nada del otro Mundo Vale Ultralisco Ultralisco Vamos a ver Que ha pasado Contigo Que ha pasado Contigo A nivel de daño Vale Pues A nivel de daño También ha cambiado El ultra Dañaba antes 15 Con una velocidad De 0.86 Y Versus blindado Tenía 35 Ahora es 35 Para todo el mundo Y a tomar Por culo Bien Oye Una cosa Bien De hecho Creo que este dato Seguro que dañaba antes 15 Contra Con el general Ambiente Ahora es que Me queda cuadros Pero bueno Vale Y esto no ha cambiado nada La famosa Carga de los Ultraliscos Existe O no existe A priori Ni siquiera existe Que cojones Ha pasado Bueno Estaba Estaba roto De cojones Obviamente Pero Si Ha desaparecido A priori Esta es la buena Versión Así que No hay Actualización Para ultraliscos Seguirá siendo Igual Y a Y a Tomar viento fresco Vamos Sin más Corruptor Nada que añadir A priori Corrupción No Brutlor Tardará un ratito Tardará un ratito Esto por aquí Vale La nueva unidad La nueva unidad La pequeña nueva unidad Pues aquí está 160 Y cuesta Digo cuesta Tiene de vida Un movimiento De De velocidad lento Obviamente Como se merece la unidad Pero enterrada Es su función principal Como ya sabréis Salen bichitos Se puede desactivar esto Se puede desactivar Y tú lo haces manual O si no quieres Que justo cuando se entiende Se activen Los bichitos Obviamente Vale Y bueno Vamos a probar La nueva actualización Que se hace Del infestation pit Que hace Pues básicamente Lo que veis aquí Que hace Que Que los locust Duren 10 segundos más Lo que Hará que toquen Los cojones 10 segundos más Vale Mi opinión Sobre la unidad En general La verdad Es que todavía No tengo claro Su sitio En el juego Es decir Timing pushes Con esto Arrases Con esto Son jodidamente Lentas De mover Por el mapa A priori El coste No hace demasiada Gracia Es de tier 2 Obviamente No hace falta No hace falta Hype Pero bueno 200 103 40 40 segundos De timing No sé Del todo Qué se va a hacer Con este tío Pero Pero bueno La verdad Es que No puedo comentar Gran cosa A esta unidad Porque es que No la he No 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 La verdad es que No tengo nada Que decir sobre ella El tiempo lo dirá Si el sitio No la he visto En ningún matchup Triunfar demasiado Tampoco he jugado demasiado Pero vamos No me gusta A priori Y la última unidad Viper Pues bueno Habilidades Relativamente Vamos a ver el rango Aquí del amigo Vale Vale Bien El rango Aceptable Puede Vale Estar hecho Unis Pueden ser también Unidades amigas Aquí Vale Muy bonito Vale 65 de minera 65 de mana Aquí La Vale Si Esto no ha cambiado Hace que Que los Atacantes a distancia Reduzcan Su rango a uno Es decir A un rango de melee Muy útil Supongo En general Contra Terran Contra todos esos marines Y bueno Aquí está el efecto Obviamente no muy visual Porque si no No se vería una mierda En las batallas grandes Cuanto dura 40 segundos No está mal Si ponemos 3 de estas Bien puestas Contra un Terran O contra Cerco Nidra Etc La verdad es que Tiene que Joder bastante El Brutal Bueno Obviamente no habrá Cambiado nada Y Y bueno Poco más Poco más Que añadir No sé No sé cuánto Llevaremos Ya de vídeo Aunque bueno Supongo que Os estará siendo útil A priori Si La verdad es que Que no mucho más que ayer Bueno el consumo obviamente Normalmente se hace la estructura Cerco Aquí bueno Tampoco voy a Voy a hacer Y nada Lo que sabíamos todos Pilla una estructura Por banda Le empieza ya A succionar todo Pasa de shield Bueno Normalmente es que Es lo base de la estructura Cerco Obviamente Mira Ya hemos visto Un pequeño bug Un pequeño bug Si tienes un aliado Protoss En un equipo Me parece que Se va a liar Se Ah sí Se peta Teniendo escudo Bueno Bien No sé si podrá hacer aliados O no Es una estructura Sí Aún Bueno Aquí es un bug Simplemente porque yo Controlo tres razas a la vez Así que bueno Como muchos Si controláis una probe En una ladder Hacéis que construya un nexo Y os hacéis una base protoss A partir de ahí Eh Pues podréis succionar Un hechizo protoss Y Que Y se morirá Teniendo escudo Es una gilipolle Sí Vale Bien Eh Bueno Lo que hace que vaya a poder tirar Estas dos habilidades Completamente gratis Prácticamente el 100% del tiempo Las Las Tienen bastante vida Y Tienen regeneración de vida Aparte de las queens Las pueden curar Ahora que lo pienso La queen ¿Dónde estás? Vamos a verte un poquito Mr. Queen No ha cambiado nada O sí O no Soy yo O esto antes valía 50 Sí Esto valía 50 Vale Eh Las larvas Pasan a costar 25 Y esto 25 Y la queen Empieza con 25 Bien A priori No cambia gran cosa Sinceramente La verdad es que no Vale Transfusión Vale 25 Bueno pues A priori Estos son Todos los cambios Que han habido De wall A hots En lo que En lo que respecta A las unidades Al menos Creo que lo hemos hecho todo Obviamente Como conceptos generales Aparte de la interfaz Que eso No voy a entrar ahí Ya está incluso en el wall La nueva interfaz Nuevas cosas Que se han añadido Obviamente son Las nuevas rocas Las destruyes Y Venga va Vamos a destruirlas Que coño Y aparecen Bueno pues Aquí van a aparecer Dos O O que cojones Bueno Vale Por ejemplo Aquí ya se ha destruido Mira que bonito Se destruyen las rocas Y caen rocas Esto se queda No sé por qué Por aquí Las unidades voladoras Obviamente Sí No vamos a hacer Un cabullo Ah bueno Importante Retiro Que esto Esto daña Esto cuando cae Tiene este pequeño efecto Y hace Boom What the fuck Antes dañaban Calla Calla Espérate No daño Todo Todo Tiene Que dañen Tío Eso Era interesante Era un poco Troleada Porque podías cancelar Expansiones Que tuvieran esto cerca Y etc Pero Vamos a hacer Que mantenga Posición No sé si así Mantiene posición Pero La unidad Se aparta Para que caigan Las rocas Tío Venga va Venga va Tío ¿Qué es esto? Bueno En fin No es que me importara mucho Pero es que ahora Queda muy mal Joder Si cuando se petan estos Se apartan todas las unidades Puede haber ahí Un bug de la hostia Cuando haya una Armia entera aquí Todas empiezan a separarse Que igual Es cosa de la perso Y en realidad En una ladder Se caen Y a tomar por el culo Pero vamos Yo lo digo Por si acaso Bueno Pues vale Esto es lo que hacen Las rocas Destructibles Que veréis Por los mapas Básicamente es para Defender ahora Expansiones Terceras Y bueno Y bueno En general Los mapas Han cambiado Bastante Son mapas Extraños Ha cambiado un poquito El meta Son mapas Que tienen Expansiones O fáciles O en general Muy abiertas Con entradas Extrañas La verdad Terceras Jodidamente Difíciles De defender Y en fin Los mapas Es pronto Para juzgarlos Porque todavía No 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 creo que estén A punto del todo Pero Pero básicamente Eso Eh Así que Vamos a Antes de nada Probar unas cuantas cosas Porque me he quedado Con una intriga Aquí Creo que no he hecho Ninguna actualización Vale Vamos a ver Si requiere Hive Lo de los hidraliscos Me parece que no Pero es algo A tener en cuenta Y los one host Obviamente Y el coño Va a A necesitar Lo de los hidraliscos No Entre tier 2 Con Con la layer Ya podemos hacerlo Obviamente No tendría sentido Alguno Que los hidras Solo tuvieran eso En realidad En tier 3 Era una Comprobación Hostia El muta Tía No tenía aquí Ningún muta O se me ha pasado Completamente Vale vale Pues joder El muta Claro Eh Sus ataques Su ataque en general Me parece que no Cambia A ver Vamos a ver En el wall era 9 Alcance 3 Velocidad 1.52 Vale Está todo correcto Solo que tiene esto Wow Vamos a ver Si es verdad A ver como te regeneras Vale Casi Uno de vida Por segundo Un poquito menos Y aquí Wow Vale Vale Pues si Eh Ah bueno Y obviamente Joder Esto era un cambio Jodiamente importante Que me asquea Como ha cambiado Esta unidad Vale En el wall Su velocidad Era 3.75 Y ahora es 4 El muta ya era rápido De cojones Y bueno Arraseando Ahora lo va a ser Aún más No solo por El del movimiento Mejorado Sino Por esta nueva habilidad Que como veis Hace que Los mutas Se regeneren Más rápido Bastante más rápido De hecho Como veis En unos Segundillos Ya está Ya está Bastante sano El cabrón Y en fin Eso va a mejorar Los arrases De mutas Y el muta Play De la hostia De hecho En el hot Se veían Demasiados mutas Quizás Y en fin Es normal Que no mates Muchos mutas Cuando te están Arraseando Sobre todo En protos Con stalkers Y tal Si que es verdad Que tienes Que poco usar Etcétera Pero Esto va a hacer Que Jugar con mutas Sea muchísimo Mejor que antes Son todo Ventajas A priori Y en fin Cambio Cambio Tocho Y Mejora A ese A ese Mutas Play Así que Bueno Espero que os haya gustado Y que os haya servido Este pequeño experimento Que quería hacer Para mi mismo Y para bueno Todo el mundo Que quede bien claro Todos estos cambios Seguramente Pero vamos Seguro Me haya saltado Me haya saltado Unos cuantos Puede ser Que haya Algo Me haya saltado Pero creo Que lo importante Está cubierto Y Y en fin Esto es En lo que se quedaría El nuevo juego Que como veis Bueno Son cambios Son cambios A tener en cuenta Obviamente Pero Pero bueno Veremos al final Que pasa Creo que le quedan Bastantes parches A esto Porque a priori Lo veo bastante Desequilibrado En general Digamos que hay cosas Que son demasiado útiles Y otras cosas Que son Una puta basura Como podrían ser La Tempest O el Swallow Host Así A ojo Tampoco Vamos a Vamos a juzgar Directamente las unidades Pero Pero bueno Así se quedaría El tema Resumiendo Si queréis Unidades Remoldeadas Mucho Bueno Mucho El Cegador Está remoldeado El Thor La Mothership Ha cambiado bastante También La Voidray Completamente Mundos aparte Que más Y de los Zerg De los Zerg La verdad Bueno Hidras y Mutas Una Mejora Que hará Que los Zergs En Tier 2 Sean Tengan una presencia Un poquito más importante El Swallow Host También puede ayudar En ciertas composiciones Quizás de Tier 2 Creo que lo que han Pretendido es hacer A los Zergs en Tier 2 Mucho más fuertes De lo que eran Sin tener que llegar A plus 2 siempre O a O a Ultras Esta pequeña unidad Muy jodida también Muy pesada Y con mucha Yo creo que es útil Lo que no sé Es cuánto vale Claro Ahí está el problema Para un Zerg Para un Zerg Claro Gastarse 100-200 Como que no le hará Ni puta gracia Eh Joder Aquí que hemos Petado esto Ahí va la hostia Y es con Hidra Pues no sé yo Si un Zerg Va a querer más Hacer Brutloss Y Ultras Que esto Que esto El Gas Es algo muy importante De los Zergs Gastarse 200 pavitos En Gas Para una unidad Que va A hacer cosas guapas Porque las va a hacer Pero que siempre Puede snipearse Fácil Bueno Tiene bastante vida Creía que era de tier 2 Aunque bueno Quizás de tier 2 Hubiera estado muy rota Pero de tier 3 No la veo demasiado buena Con lo que son Los Zergs en tier 3 Obviamente Yo no soy Terran Así que No sé el impacto Realmente Porque a los Stalkers Bueno Les jode Pero siempre pueden Moverse un poquito Unos cuantos blinks Y au ¿No? Pero Pero contra Terran Igual esto está muy Detronto Quien sabe Que probablemente Si que lo esté hecho O para Y esto Obviamente Contra tanques Parece incluso Una unidad Más hecha Para el PBT A priori O para coger Colosos Etcétera Pero No sé La verdad es que No tiene del todo Todo el rango Necesario Para quizás Coger un Coloso El Coloso Lo ataca Desde bastante lejos Si lo micreas bien A priori No tendría que coger Demasiados Colosos La unidad es Relativamente Bueno no No es tan lenta No es tan lenta Va Va Relativamente Rápido Bueno vamos a parar ya Que creo que llevo Alrededor de una Hora de vídeo Esto para subirlo Va a ser Va a ser Curioso Pero bueno Aquí quedan Todos los cambios Me voy ya Me voy a despedir ya Muchas gracias por todo Una despedida rápida Espero que Os sigáis Suscribiendo Y que os haya gustado Este comentario Larguísimo No sé si era Del todo útil A lo mejor Todos estabais Enteradísimos De todos los cambios En los patches Que había habido Pero vamos Yo lo necesitaba Y me parecía Una buena idea Usando este Este mapa De testing De unidades Así que Poco más Nos vemos pronto Chao ¡Vamos! 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 ¡Vamos!